Para mí ser representante de los estudiantes es una labor muy importante, porque mi objetivo es velar por los intereses de la comunidad universitaria y trabajar con convicción por un bien común. Quiero ejercer mi representación frente al consejo de directivo con mucho amor, dedicación y responsabilidad para promover el bien común de los estudiantes. Además, tener ese sentido de pertenencia con la universidad, amarla, protegerla y gestionar su buen funcionamiento. Lo que más me gusta de estudiar en mi UCon Mayor son los espacios que nos brindan para fomentar nuestro aprendizaje, para compartir con amigos y tener nuevas experiencias, además del acompañamiento que nos dan para cumplir con nuestra formación académica e integral. Me gusta mucho compartir con mi familia, ver jugar fútbol a mi hermanito, compartir con mi mascota, con mis amigas, escuchar música, ver películas y salir a la pinta. Tengo una perrita, se llama Niña, tiene ocho años, le gustan mucho las croquetas, le gustaba mucho divertirse y dormir. Mis sueños a nivel personal y profesional son graduarme, tener un trabajo estable y poder especializarme en cinematología. Música 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 Música